Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Es que, es que no sabes lo feo que se siente que tu mamá está en la cárcel, Melisa. Es lo más horrible que me ha pasado. Sí, Fer, o sea, debe ser espantoso, pero tienes que pensar que todo se va a arreglar. No, no se va a arreglar, Melisa. Imagínate si mi mamá pasa el resto de su vida en la cárcel. No pienses así, Fernando. ¿Sabes qué es mala onda, Melisa? ¿Qué? Que cuando apenas estábamos juntos. Cuando la familia estaba unida. Nos la pasábamos todo el tiempo de pleito. Yo con mi hermana. Mi mamá y mi papá. Pero, pero estábamos juntos, ¿ves? Y bueno, en lugar de llevarnos bien, de querernos. Eran puros pleitos y pleitos. Ahora, ahora quisiera que mi mamá regresara. Que todos estuviéramos juntos otra vez. Para decirles que nos llevemos bien. Que nos demos amor. Pero no se puede. A lo mejor mi mamá se pasa años y años en esa cárcel. A lo mejor cuando salga va a estar viejita ya. Y va a ser demasiado tarde. Dios mío. Dios mío, ayúdame, por favor. Ya, Fer. Linda López. Qué sorpresa. Oye, ¿está mi hermano? Sí, pásale. Oye, ¿qué te pasa, eh? Nada. Ay, perdón. Bueno, si no quieres platicarme es fumo, brother. O sea, yo nada más vine a ver cómo estabas. Estoy bien, Meli. Y entonces, ¿por qué tu cara me dice todo lo contrario, eh? ¿Qué tienes, hermanito? ¿Estás arrepentido de haberte casado con Linda? ¿Estás triste por lo de tu hijo? Alicia me puso una condición para volver con ella. Que me divorcié de Linda. Y Linda no me quiere dar el divorcio. ¿Alicia? No, es que no entiendo nada, hermano. ¿No que ya habías tronado para siempre con ella? Lo peor del caso es que Linda me dijo que iba a luchar a muerte por mí. Hazme el favor. Que nunca me iba a dejar en paz. Es que ese es el problema con las nacas. Se pegan a los niños ricos como si fueran su sombra. Digo, y es lógico, brother. O sea, estás guapísimo, tienes un chorro de lana. Ay, hermanito, ¿en qué rollos te metes, eh? ¿Y ahora cómo le vas a hacer para deshacerte de ella? Es que te digo la verdad. Yo creo que nunca te la vas a poder quitar de encima, hermano. Nunca. Hola, hermanito. Oye, ¿y esa cara? Tuve una bronca. Ay, ¿tú en broncas? No me digas, qué raro. No empieces, Meli, por favor, ¿sí? Perdón, ¿ok? Lo que pasa es que se me hace muy rara una cosa. ¿Cómo es posible que un chavo que lo tiene todo, que es guapo, joven, que tiene dinero, que estudió, que tienes toda la vida por delante y seas tan horrorosamente infeliz? ¿Y de qué me sirve tener todo lo que acabas de decir si no tengo lo que más quiero, Alicha? Oye, hermano, ¿y de veras estás así tan enamorado de la hija de Tomás? ¿No será más bien una obsesión o algo así? No. No es una obsesión. Es amor. Es que luego los sentimientos son engañosos, ¿me entiendes? ¿Alguna vez pensaste que amabas a la mugrosa, no? Lo que siento por Linda es cariño. Y lástima, ¿no? Ay, Melisa, ¿cuándo vas a cambiar? Nunca. Tú sabes perfectamente que yo siempre digo las cosas como son, hermanito. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó en casa de Alice? Ahora, qué bronca tuviste. Para empezar, quiero que sepas que Ricardo, bueno, tú, Ricardo, el carpintero, está enamorado de Alicia. Pero, o sea, Ricardo estaba enamorado de Lindia López. ¿Cómo puedes creer que ahora se va a enamorar de Alicia? O sea, o como quien dice, a Ricardo le gustan tus chavas. Lo peor del caso es que ese imbécil besó a Alicha. O sea, qué complicación. Ahora resulta que tu rival de amores es nada menos que Ricardo. Esto sí está súper heavy, hermano. Pero a ver, ¿qué vas a hacer? No sé. Le pegué a Ricardo. Licha me corrió. Me enojé muchísimo porque se besaron. Te voy a hacer otra pregunta a ver si la captas, ¿ok? Creo que la que está heavy eres tú. Si Alicia definitivamente te manda por un tubo por culpa de Ricardo, ¿serías capaz de volver con la mugrosa? Digo, porque la pobre de Linda siempre ha sido como tu premio de consolación, ¿no? Oye, papá, por fin, ¿quién mató a mi tía? No se sabe, hijita. ¿Y entonces por qué detuvieron a Tomás y a Alicia? Sí, cuando la policía llegó, ellos estaban en el cuarto de hotel donde mataron a Lucrecia. ¿Qué cosa tan rara? O sea, ¿ellos qué hacían ahí? Es una larga historia, Melissa. Luego te la platicamos, ¿sí? Digo, ahorita estamos enterrando a nuestra tía. Melissa, papá perdió a su única hermana. ¡Señor Álvarez! Ahí viene el idiota de Immanuel. Dijiste que está aquí, ¿eh? Es que era muy amigo de tu tía Lucrecia. Ay, lo siento tanto, señor Álvarez. Cuando uno de mis reporteros me habló al estudio, no lo podía creer. Mi gran amiga, mi amiga Lucrecia asesinada. Ay, pero qué tragedia, qué horror, qué grotesco, qué terrible. Ay, no lo podía creer. ¿Quién fue, señor Álvarez? ¿Quién mató a Lucrecia? Fue el charrito cantor, ¿verdad? Tomás Santillana mata hace más de 20 años a su padre y ahora la mata ella. Pero qué desgraciado, Ana, pues. La policía todavía no sabe nada. Pero detuvieron al ídolo y a sus dos hijas porque las encontraron en la escena del crimen. Sí. Eso fue lo que me dijo mi reportero. Tomás le atraía muchas ganas a Lucrecia, ¿no? ¿A poco, a poco no le ha pasado por la cabeza que el asesino de su hermana haya sido el charrito cantor, señor Álvarez? ...especiales sobre el caso del asesinato de Lucrecia Álvarez. Con todo respeto, nos estamos acercando a la tumba de Lucrecia Álvarez, donde se encuentran su hermano Roberto... ¿Arturo? ...sobrinos Melisa y Arturo Álvarez. Señor Álvarez, ¿quién cree que haya matado a su hermana? Mire, estamos enterrando a mi hermana, Lucrecia, y no creo que sea momento para una entrevista. Sí, o sea, qué falta de respeto, ¿eh? Solo quiero hacerle una pregunta, señor Álvarez. ¿Cree usted que el asesino de su hermana haya sido Tomás Santillana? No lo sé, señor, no lo sé. ¿Qué no entiendes que mi papá no quiere ser entrevistado? Por favor, vete, ten un poco de respeto, ¿sí? Ay, oye, yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿No? El público tiene derechos a ver la verdad. ¡Mira, o te la hagas! ¡Para, te rompo esta cámara! ¡Ay! No puedo creerlo. Mataron a la tía de Arturo. Bueno, ¿pero qué tiene que ver el papá de Alice en todo esto? Oye, ¿de veras crees que el crupero mató a mi tía, pa? No sé, hija. ¿Quién más pudo haber sido? Oye, Arturo, ¿qué te dijo Alicia cuando fuiste a verla? Nada. Me dijo que cuando saliera hablaríamos. Elizabeth. Apásamelo. Dígame, licenciado Santander. ¿Qué? ¿Pero cuándo pasó eso? No es posible. ¿Dónde está ella? ¿Ya habló con Tomás? Bien, licenciado, le voy a pedir un favor. No se lo diga todavía. Sí, gracias. Sí. Sí, adiós, licenciado. Bueno, ¿qué pasó? No, era el licenciado Santander desde la cárcel de mujeres. Él fue a hacer los trámites para la liberación de Estela y le dijeron que la habían llevado de urgencia al hospital. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? No sé, hija. Una reclusa la golpeó y se le abrió una herida que tenía en el estómago. Está muy grave. Yo tengo que ir al hospital. Yo voy al centro médico. Yo voy al centro médico. ¿Herida en el estómago? No sé, el licenciado estaba rara cuando la vimos separos. Pues es lógico. Debe ser horrible estar encerrado, ¿no? Pues sí. Te digo la verdad. Tengo miedo de que... de que el licenciado haya matado a la tía. ¿A poco crees a Alicia capaz de matar a Lucrecia? Bueno, mi tía les hizo mucho daño. Tomás siempre pensó que... que ella fue la que provocó el accidente de Alicia en el caballo. ¿Te acuerdas? A ver, hermano. Contéstame una cosa. ¿Qué pasaría si se descubre que Alicia fue la que mató a nuestra tía? ¿Te decepcionarías de ella? Por favor. Nada más pensarlo. No me contestaste, hermano. ¿Te decepcionarías de Alicia si te enteras que es una asesina? ¿No qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no se espías? Así que tienes miedo de que tu querida Alicia sea la asesina de tu tía. No tengo que darte explicaciones. ¿A quién acá eres, linda? Es de pésima educación estar espiando las conversaciones de otras personas, ¿eh? Tú no te metas, ¿quieres? Me meto lo que se me da la gana. ¿Cómo la ves? Mira, Lindia López. Me da muchísima pena que hayas perdido a tu bebito. Pero la verdad, en el fondo me da muchísimo gusto. Porque ya no tienes nada que te una a mi hermano, nakis. O sea, nunca hubiera aceptado yo que una naca formara parte de mi familia. Pues te amolaste, porque Arturo y yo estamos casados. No por mucho tiempo, Muros. En el momento que mi hermano quiera, se divorcia de ti y listo. Otra vez echándome su lana por delante. Es la verdad. ¿Eres una muerta de hambre que querías formar parte de una familia bien? Quisiste amarrar a tu príncipe azul embarazándote. Pero todo te salió mal, vulgarcita. Por Dios, linda. ¿Cómo te puedes comparar con Alicia Santillana? Yo soy mucho más que esa estúpida. Bueno, por lo menos no he asesinado a nadie. ¿Qué se siente, Arturo? ¿Qué se siente estar enamorado de una asesina? Una asesina. Mira, por favor, lárgate, ¿sí? No estoy dispuesto a seguirte oyendo. ¿Qué me voy? Nada más dime qué se siente saber que el amor de tu vida mató a tu tía. Y Chama mató a nadie. Oí perfectamente cuando le dijiste a tu hermana que tenías miedo de enterarte que Alicia Santillana es una asesina. Eso es algo que a ti no te importa y en este momento te vas a alargar de aquí, ¿eh? ¡Eres más lástima, Marta! ¡No me importa! ¡Fuera de mí! ¡Lárgate! Bien. Ay, ¿eso te pasa por asociarte con la naquiza, Arturo? Así es esa gente. Y como te lo he dicho mil veces, nunca te la vas a quitar de encima. ¡Nunca! ¿Qué, qué? ¿Liberaron a todos menos a Tomás? Bueno, pero ¿por qué? Bueno, lo entiendo. Gracias, licenciado. Así que tu querida Alicia ya salió libre. Voy a verla. Necesito hablar con ella. ¿Quieres sacarle toda la verdad acerca del asesinato de mi tía, verdad? No, ya deja de estar fregando, por favor. Quiero estar con ella porque sé que me necesita. Genio. Genio.